Dagoberto Mejía Valdés, Edildes Sinapecuaro, dio a conocer que los robos a inmuebles ocupan el primer sitio en comisión de delitos en su municipio. Nosotros allá el problema que más tenemos es con los robos, por ejemplo, escuelas en las comunidades y casas habitación. Reconoció que no se puede tener mejores policías si no se les ayuda a obtener mejores condiciones en su trabajo. No podemos tener mejor seguridad si no tenemos mejores policías, pero no podemos tener mejores policías si no mejoramos sus condiciones de trabajo. Solicitó se realicen una mejor y mayor preparación para los policías, para que esto repercuta en una eficiente atención a la sociedad. Habría que incrementar el número de policías, la preparación de los policías, la calidad de vida de los policías. Entonces, a eso nos estamos atendiendo, porque sí, para bajar ese índice que nosotros tenemos muy fuerte de robos a casa habitación, de robos a escuelas, sí necesitamos una cobertura adecuada con policías. Señaló la parte operativa del mando unificado, se quiere echar a andar, pero aún no está bien establecido el recurso. Además, se exigió tener en claro el panorama en el que se operará y dejen de darle largas a sus cuestionamientos. Se quiere empezar ya con la parte operativa del mando, todavía sin la transferencia de recursos, pero quieren ir viendo ya cómo va a funcionar esto. Nada más que, digo, nosotros lo que sí necesitamos es que se nos diga muy claramente cómo va cada situación. Refirió, además, es más del 80% de los 80 elementos de la policía del municipio que encabeza los que están certificados, por lo cual es de sumo interés saber la situación y seguridad laboral de ellos, pues también son ciudadanos y tienen familia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.